Un día importante para todo el barrio, para toda la comunidad educativa, pero sobre todo para la comunidad en general del barrio San Martín, porque se licitó la construcción de un Zoom, de un gimnasio importante, de más de 600 metros cuadrados en la escuela secundaria, para más de 580 chicos y chicas que concurren a la escuela, y de puertas abiertas para toda la comunidad, en una obra gestionada por el gobierno de la provincia, proyectada y financiada por el Ministerio de Educación de la Nación, en un barrio importante de la capital provincial, un barrio que está creciendo demográficamente y que en el transcurso de los últimos 5 años ha recibido de parte del gobierno provincial, del ex gobernador Alberto Beretinec y del actual gobernador Anavela Carreras, obras de infraestructura en los 3 niveles educativos. Hace poco más de 5 años inauguramos una escuela primaria nueva, un jardincito de infantes en el barrio, y hoy la construcción de un Zoom para la escuela secundaria, obra pública, genera trabajo, mejoras para el sistema de educación pública, así que es un día de buenas noticias, en el que también, no es menor, hay que destacar el rol de la única empresa oferente, que en los tiempos que corren en Argentina, en obras de magnitud y de largo plazo, apostar y confiar en el gobierno de la provincia, en épocas de inflación grande como la que se vive hoy, también es para destacarlo. Gracias por ver el video.